Bungo Stray Dogs fija la fecha de estreno para su regreso, la temporada 5 del anime detectivesco desvela un nuevo trailer cargado de acción. Se ve que Bones no quiere hacer esperar otros 4 años a los fans de Bungo Stray Dogs, porque la cuarta temporada del anime se estrenó el enero pasado y ya tenemos la quinta temporada encima. Una nueva tanda bien frenética. Nos toca esperar un poquito más para los nuevos capítulos, pero ya sabíamos que lo nuevo de Bungo Stray Dogs caería este verano. Si primavera ya ha estado cargada de estrenos gordos, los siguientes meses tampoco se quedan atrás, y ahora el anime de detectives se cuela del todo en la parrilla con un estreno para el próximo 12 de julio. Como ya hemos podido ver anteriormente el anime en simulcast en Kronkirol, es muy posible que también podamos seguir la quinta temporada, pero habrá que esperar a que se desvele la lista de estrenos definitivos para ir sobre seguro. Con el nuevo trailer también se ha dejado oír un adelanto del tema de Opening Tetsu no Ori de Gran Rodeo, y se ha confirmado que Lock Life se ha encargado del ending con el tema Kiseki. Por otro lado, y hasta la temporada 4 de la serie, el anime ya va alcanzando cada vez más al manga, y de los 23 volúmenes recopilatorios de Bungo Stray Dogs apenas quedan 5 por adaptar. Así que habría que mentalizarnos para un buen yato de anime para dar más tiempo a que los creadores Kafka Asagari y Sango Arukawa avancen con la historia. Bungo Stray Dogs ya cuenta con 4 temporadas completas y sigue a Nakajima Atsushi, un joven que ha sido expulsado de su orfanato, y que un día se encuentra con dos hombres muy extraños, Dasai Osamu y Kunikida Doppo. Ambos son miembros de una agencia de detectives muy particular que trabajan en casos que la policía no se atreve a tocar.